sean todos bienvenidos amigos de games and more el día de hoy vamos a jugar en nuestra Neo Geo Mini no es cierto como ya hemos estado compartiendo algunos vídeos con ustedes por nuestras redes pero la diferencia es que el día de hoy vamos a mostrarles un simpático adaptador que se trata nada más y nada menos que el adaptador de para la Neo Geo Mini que es nuestro adaptador cortesía y gracias a los chicos del grupo es que tenemos este hermoso adaptador en el cual nosotros vamos a mostrarles para qué sirve con la consola Neo Geo Mini así que vamos al vídeo chicos y no lo vamos a esperar más vamos a ir comentarle un poco lo que trae esta caja no es cierto para aquellos que aún no saben cuál es el contenido de esta caja bueno lo primero que tiene es nuestra consola que está acá que es nuestra consola de Neo Geo Mini la cual hemos estado mostrando ya en algunos vídeos tanto en vivo como también por nuestro canal y hemos estado mostrando un poco lo que es esta consola que cuando tú abras por primera vez esta consola acá viene sin estos stickers la cosa es que la gracia es que tú puedas interactuar con ella no ser tú puedas colocar el sticker que tú quieras porque la verdad que vienen dos es ese y no tenemos uno acá de repuesto que sería este así que así que también que más tenemos también tenemos lo que es el cable que permite no es que nuestra consola se alimente punto clave chicos es que nuestra consola necesita estar conectada constantemente o sea me refiero tiene que estar conectada a la toma de corriente siempre no es una consola portátil por ende viene el cable no es cierto está el cable que es usb se a la conexión usb comentarles que dentro de la caja no viene ningún ningún adaptador no viene ninguna ningún toma de corriente por lo tanto ustedes lo que pueden hacer es tomar solamente su cargador de celular ya que pide súper poco de hecho pide lo mismo que un cargador de celular que son los 5 voltios así que nosotros tomamos nuestro cargador de celular y podemos conectar la nuestra consola a la toma de corriente entonces lo único que no que no viene no es cierto en nuestra en nuestra caja es el tema del enchufe o la toma de corriente como la quieran llamar ustedes lo bueno es que el cable es bastante largo entonces nos va a simplificar un poco el tema de que estemos muy apegados a la pared y todo el cuento como podrán ver acá atrás está nuestro botón de encendido vamos a encender nuestra consola y ya ustedes van a poder ver que nuestra consola ya está encendida bueno ya vemos como les dije antes ya hemos estado haciendo unos pequeños gameplays por nuestro fanpage en nuestro facebook ya hemos estado mostrando esta consola cómo funciona los títulos que vienen vienen con 40 títulos no queremos no queremos llegar más allá a lo que queremos mostrar hoy en día es este fantástico adaptador que nos llegó cortesía de los chicos de la marca Brook Gaming que es un adaptador con el que tú puedas conectar un mando de playstation 3 o un mando de playstation 4 a nuestra consola neo geo mini cuál es la gracia es que es que te evitas de jugar con un cierto con los botones y nuestra pequeña palanca que tenemos acá bueno si estás acostumbrado a jugar con este control no hay ningún problema pero te estamos dando la segunda opción que puedas conectar un control de playstation 4 ahora esta consola por defecto tampoco viene con controles adicionales porque ustedes pueden ver acá a un costado tiene el player 1 y al otro costado tiene el player 2 entonces a nosotros como usuarios no nos venden los controles por separado que son los controles originales de neo geo mini para que se haga una idea de cómo son los controles voy a dejar acá una pequeña foto de cómo son los controles y la gracia de esto es que tú los tengas que comprar por separado entonces lo que te está ofreciendo en este minuto Brook Gaming con este adaptador es que tú con un control que ya tengas en tu casa no es cierto el que es que te puedas en este caso ahorrar un poco el tema de comprarte los controles entonces con este adaptador tú vas a poder conectar un mando de playstation 3 o un mando de playstation 4 a la consola de neo geo como lograremos esto bueno lo importante es que tú puedas adquirir este cable que la verdad que no bordean lo como los 2500 pesos puede costar o 3000 pesos es un cable con cierto usb c y por el otro lado viene siendo el usb hembra que le puedan llamar o también lo puedes pedir como un cable OTG a usb c ya con este cable tú vas a poder conectar lo que es acá porque se me olvidó mencionarles que los controles originales de la neo geo mini vienen con esta conexión que es el usb tipo c nosotros vamos a conectar acá en nuestra consola no es cierto usb tipo c y nos va a quedar este esto libre no es cierto que es el el port usb hembra que también se puede llamar y nosotros conectaremos inmediatamente el adaptador de nuestros amigos de group gaming y ese adaptador va a ir acá a ir acá ahí está entonces ahí está importante chicos en el caso de que este adaptador no logre tomar al tiro es importante que ustedes entren a la página de abruc accesorios.com porque ahí es donde ustedes van a poder actualizar este accesorio y le va a tomar al tiro caso que tenga algún problema que no se los tomen es cierto y continuación vamos a conectar nuestro mando de playstation 4 tenemos que tener no cierto nuestro cable usb para poder conectar el mando de playstation 4 y vamos a conectarlo acá ahí está entonces cuando empiece a parpadear como están viendo ahí es porque ya lo estoy tomando entonces vamos a mostrar que esto funciona no es cierto ahí está no es cierto nuestro control de playstation 4 y vamos a ver a mostrar no es cierto el menú ahí está y así facilitamos un poco sobre todo por el tema de los juegos de pelea ticos que la verdad que bueno va en el usuario en todo caso porque quizás no a muchos no se les pueda complicar el tema de la palanquita chica pero como es una consola pequeña hay personas no cierto que tienen manos grandes entonces lo ideal para facilitarle el juego o el gameplay no es cierto a esas personas nosotros podemos conectar este mando que es de playstation 4 y funciona a la maravilla vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes puedan ver que estamos jugando con el control de playstation 4 no es cierto ya vamos a hacer una pequeña prueba antes de despedirnos bueno y para ir finalizando como les dije chicos acá vamos a hacer un pequeño pequeño corto gameplay jugando no cierto con nuestro control de playstation 4 gracias al adaptador de los chicos de group gracias a nuestro adaptador que responde súper bien chicos así que como les digo nada que decir espero que les haya gustado este vídeo en donde mostramos lo cierto que nuestro control de playstation 4 fue compatible con la neo geo mini así que por ahora eso sería y nos estamos viendo en un próximo vídeo recuerden seguir nuestras redes sociales chicos porque se vienen más sorpresas y seguiremos informando sobre este pequeño adaptador que nos sirve para muchas más cosas atentos al portal chicos nos vemos chau